de la economía al alcance de su pantalla. Estos son los temas claves de hoy. Las remesas llegaron a niveles récord. Cada mes entran más dólares al país enviados a las familias colombianas desde el exterior. En algunos meses el incremento ha superado el 10%. Analizaremos el tema con el experto Ricardo Emilio Barco. Advierten sobre el alza en el gas natural. Ante la inminencia de las importaciones de este combustible, ya hay cálculos de cuánto podrían encarecerse las facturas de los hogares. En minuto les contaremos las cifras que han generado ya preocupación en muchos hogares. Cerveza colombiana con sello sostenible. Bavaria anunció que el 100% de sus bebidas son ahora producidas con energía solar. El presidente de la compañía, Sergio Rincón, nos cuenta cómo lograron este hito en la emblemática cervecera colombiana. Y comenzamos esta emisión de Signo Pesos hablando de un tema que cada día cobra más importancia para las familias colombianas y también para la economía nacional en general. Hablamos de las remesas cuyos flujos están llegando ya a niveles récord. Para analizar el tema, saludo a un hombre conocedor como pocos de estas cifras. Doctor Ricardo Emilio Barco, académico y economista de Baruch College. Buenas noches en Nueva York. Bienvenido a Signo Pesos. Buenas noches, Henry. A usted y a todos, a la audiencia. Muchas gracias. Doctor Barco, quisiera empezar por preguntarle exactamente qué son las remesas, porque a un país como a Colombia entran divisas por todo lado, por muchas fuentes. Exactamente cuando hablamos de remesas, ¿a qué tipo de recursos nos estamos refiriendo? Las remesas son aquellos recursos que llegan al país que envían los colombianos o las personas del exterior a sus familiares en el país. ¿Y esas remesas son enviadas por qué motivos a las familias desde otros lugares del país, doctor Barco? Las remesas se envían de otros países hacia el país y los motivos son variados. Por lo tanto, es para ayudar a sostener a sus familiares, en muchos casos son pequeños o hijos que están en la universidad, a jóvenes mayores, a otro tipo de familiares, hermanos, primos, y también en algunos casos para hacer algún tipo de inversión en el país, como la compra de una vivienda. Usted nos contaba de unas cifras, doctor, muy importantes, y es que, por ejemplo, en junio se enviaron a nuestro país mil millones de dólares en remesas. ¿Esta es una cifra qué tan alta? ¿Se había visto niveles de esta magnitud en nuestro país? No, es la primera vez que superamos los mil millones de dólares en un mes. En el mes de junio llegaron mil, mil ciento, mil diecisiete millones de dólares, que pena, en el mes de junio, y en el mes de mayo pasado habían llegado a 960 millones de dólares, lo cual, si comparamos mayo del 2023 con mayo del 2024, fue un aumento del 14 por ciento, pero si comparamos junio del 2023 con junio del 2024, el aumento es del 29 por ciento. O sea, estamos en cifras récords. Claro, y son cifras muy importantes que además se han mantenido a lo largo de varios meses, como usted lo mencionaba. Usted nos mostraba unas cuentas, solo en el primer trimestre, dos mil setecientos veinte millones de dólares. Esto habla también de que a los colombianos que están en el exterior les está yendo de alguna manera bien al punto que pueden enviar platica para sus familias en Colombia. Es correcto, en muchos casos hay olas migratorias, entonces, de las pasadas olas migratorias, ya esa comunidad ha mejorado su situación económica, pueden enviar más, también en el caso de los migrantes recientes hay muchos que están recibiendo distinto tipo de auxilios para arriendo y para comida, entonces, cuando trabajan les sobra un poco más de dinero y decían enviarlo a la familia. También hay un efecto muy nuevo y es que hay muchos migrantes, especialmente hermanos venezolanos, que han quedado en Colombia y algún familiar venezolano ha migrado hacia Estados Unidos, entonces, ya no les envía dinero a Venezuela, sino que les envía dinero a Colombia. Eso es algo muy reciente. Claro, claro, eso se debe justamente a las olas migratorias en los últimos años hacia Colombia desde Venezuela. Doctor Barco, las remesas llegan, sobre todo, según entendemos, desde Estados Unidos, desde España, desde Reino Unido, pero en realidad cualquier país que envíe cualquier cantidad se va contabilizando en ese flujo de remesas. Sí, es correcto. Entonces, el Banco de la República es muy juicioso haciendo estos análisis, entonces, sí, los primeros cinco países son Chile, Reino Unido, Estados Unidos, España, y luego el Banco de la República tiene otro ítem que dice otros países, entonces, ahí totaliza el resto de países que México, Costa Rica, Ecuador, el mismo Perú, y también presentan algunas cifras de remesas hacia Colombia, Panamá. Yo recuerdo, doctor Barco, que hace algunos años cuando se, al contrario de lo que está pasando ahora, se redujo el volumen de remesas hacia Colombia, muchas familias en varios departamentos se quejaban porque decían ellos que ellos viven prácticamente de eso que les envían sus hijos, sus familiares, desde el exterior. ¿Qué tan importante hoy día son estos recursos para las familias colombianas y sobre todo a qué departamentos están llegando estas remesas? Bueno, les pongo un ejemplo, el departamento del Valle del Cabo Calcual, yo soy nativo, recibió el año, en el primer trimestre de este año, 691 millones de dólares, o sea, más o menos el 27% de los 2.700 millones que instalaba inicialmente. Eso para un departamento como el Valle del Cauca, con 5 millones de habitantes, que es el 10% de la población del país, es un volumen muy grande de dinero, y eso termina siendo una válvula de oxígeno. Cuando la economía se está asfixiando, termina siendo una válvula de oxígeno para el departamento. Hay municipios en el Valle del Cauca, un municipio que es cercano para mi familia, que es el municipio de Caicedonia Valle, uno camina por Caicedonia y ve dos y tres casas de cambio, cuando yo era niño no había en estas casas de cambio donde la gente iba a llamar las remesas. Hay municipios que yo creo que dependen muchísimo de esas remesas. Claramente las remesas tienen un impacto muy favorable para las familias que las reciben y como usted lo menciona, también para la economía, pero no sé si viéndolo de otra manera puede haber algún perjuicio de que entren tantos dólares al país. ¿En algún momento esto puede afectar a la economía o no? ¿Siempre será positivo que lleguen más y más remesas? Pues es poco, sin embargo, crea una dependencia y no es bueno que el país tenga una dependencia en las remesas que el país no es bueno. Entonces podemos mirar países como la Hondura, el Salvador, América, en donde las remesas totalizan más el quinto del PIB. En Colombia más o menos estamos en un 4 o 3% del PIB. Entonces no nos afecta tanto, pero si no es bueno tener renuncia en las remesas en la forma en que en otros países. Pues muy interesante el tema, doctor Barco, y le agradezco porque yo sé que usted es muy seguidor de este tema desde Nueva York, aun cuando el tema ocurre aquí en Colombia. Así que gracias por ayudarnos a entender la importancia, Mire, usted de las remesas para los colombianos, para las familias y para el mismo país. Muchísimas gracias y saludos en Nueva York. Gracias, Andrea. Igualmente saludos para usted y toda su audiencia. Una feliz noche. Es el doctor Ricardo Emilio Barco desde la ciudad de Nueva York hablando de remesas. Hacemos así una breve pausa, pero cuando regresemos, espere cómo quedaron las tarifas de peajes a partir de hoy con la nueva alza que fue decretada. Ya nos vemos. Y la movida empresarial de hoy es de esta emblemática compañía, Bavaria. La cervecera colombiana logró, después de dos años de haber anunciado este objetivo, empezar a producir todas sus bebidas con energía 100% solar. Mediante un acuerdo con Enel Green Power, Bavaria tiene garantizada ahora energía solar para producir en los próximos 15 años de manera sostenible en todas sus plantas, que incluyen siete cervecerías, dos malterías, una fábrica de etiquetas ubicadas en diferentes ciudades a lo largo del territorio nacional. Sergio Rincón, presidente de Bavaria, nos entrega detalles de este hito en la política de sostenibilidad de esta empresa. Gracias a nuestra alianza con Enel Green Power, hoy cumplimos la promesa. Nuestras siete cervecerías, dos malterías y la fábrica de tapas laten al ritmo del sol, utilizando la energía generada en el parque solar Guayepo 1 y 2 en el Atlántico. Este logro no es solo técnico, es un claro compromiso que tenemos con el futuro del país, un futuro que es más natural, más inclusivo y más local. Las marcas más queridas por los colombianos ahora llevan un sello de sostenibilidad que impulsa la innovación y el desarrollo de nuestro país. La situación sobre el suministro de gas en Colombia se deteriora cada vez más. Luego de 45 años, Colombia perdió su autosuficiencia en gas natural, por lo que el país tendrá que importarlo. Esto hará que la factura de este servicio suba. La Asociación de Petróleo y Gas indica que Colombia cuenta con los recursos para tener gas propio, sin tener que buscar otras fuentes en el extranjero. Veamos lo que advirtieron hoy los expertos. Si yo miro cuánto pesó el gas, cuánto pesa el gas, ese gas puede pesar alrededor de 45 por ciento. Entonces, si yo multiplico en algo que pesa el 45, lo subo 70 por ciento, eso me da que las facturas deberían subir alrededor de un 30 por ciento. Eso es una realidad que hay que decirle a la gente. Es un tema del que no se ha querido hablar. Se ha hablado mucho de la escasez de gas, pero no se ha querido hablar de los precios y es una realidad que tenemos que enfrentar. Gústenos o no la tenemos que enfrentar. Sobre la primera pregunta de la opción de importar gas de Venezuela, siempre es mejor tener opciones que no tenerlas, pero siempre son mejores las opciones propias. Siempre es mejor, sobre todo si el país cuenta con recursos, basarnos en nuestras fuentes internas para el suministro. Y la situación que está viviendo Venezuela nos demuestra eso, la potencial inestabilidad de las fuentes externas que además están sujetos a fluctuaciones en precios. Y en otras noticias, las tarifas de los peajes amanecieron hoy más costosas por la entrada en vigencia de un nuevo incremento ordenado por el Ministerio de Transporte. El alza es del 4,64 por ciento, según la resolución que entró a regir hoy. El nuevo reajuste cobija a unos 150 peajes en todo el país que están a cargo del INVIAS, pero también de la Agencia Nacional de Infraestructura. El reajuste puede representar entre 400 y 700 pesos en promedio para un carro familiar. Recordemos que la tarifa de peaje depende siempre del peaje donde está ubicado, pero también del tipo de vehículo que lo cruza. Veamos algunos ejemplos. En el peaje La Libertad, en el Meta, un automóvil queda pagando 17 mil 700 pesos y un bus de pasajeros 34 mil 200 pesos. El peaje Boquerón, en Cundinamarca, un automóvil pagará desde hoy 17 mil 200 pesos y un bus 50 mil 700 pesos. Y en el peaje Galapa, en Atlántico, automóviles pagan ahora 8 mil 700 pesos y los buses 12 mil 800 pesos. Esta es la segunda alza que tienen los peajes este año, pues en enero ya habían subido poco más de 15 por ciento. Todo esto consecuencia del atraso que se venía dando en la actualización de las tarifas, ya que el año pasado el gobierno no aprobó reajustes, lo que hizo que se acumularan las alzas para este año. Incluso queda una alza todavía pendiente, que sería de un 4.6 por ciento, que no se sabe, eso sí, para cuando lo aprobarán. Y antes de despedirnos, los dejo con este dato. A partir de hoy, usted podrá comprar en la Bolsa de Valores de Colombia dos nuevas acciones de grandes compañías extranjeras. La primera es la acción de Alphabet, que es la que conocemos como Google, y la segunda es de la petrolera Petrobras de Brasil. Ambos títulos se cotizan en Estados Unidos, en dólares, pero usted podrá comprarlos en el mercado global colombiano y en pesos. Son empresas muy atractivas, rentables y de gran capitalización. Con estos dos, ya son 58 títulos de empresas extranjeras que se pueden transar fácilmente en la Bolsa de Valores de Colombia.